Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina con San Juan. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar el día de hoy para hacer papas fritas a la francesa. Vamos a ellos. Vamos a necesitar papa blanca. Esto ya es al gusto, si tú las quieres pelar, quitarle la cáscara. Yo las voy a pelar. En la cual vamos a necesitar dos litros de agua ya fría, porque le vamos a agregar una cucharadita de vinagre, una cucharadita de sal de grano y una cucharadita de azúcar. Aparte, para freír las papas vamos a necesitar suficiente aceite. Y para perfumar el aceite vamos a necesitar un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Vamos a la preparación. Vamos a ir agregando en el agua fría la cucharada de vinagre, la cucharada de azúcar y la cucharada de sal. Vas a revolver perfectamente bien. Mientras vamos a ir pelando las papas para poderlas ir agregando conforme las vayamos tanto pelando como cortando. El resultado que queremos obtener de esto, de hacer esto, es que se le salga todo el almidón a las papas. Vamos a ir agregando una vez peladas las papas aquí. Las vamos a poner ahí y vamos a seguir pelándolas para impedir que se pongan oscuras. Vamos a ir cortando las papas, pero las vas a secar para que puedas cortarlas, porque si no te va a costar mojadas, te cuesta mucho trabajo. Vas a cortarlas gruesas, no tan delgadas, por lo menos como de un centímetro. Y a donde vas a cortarlas, no tan gruesas, va a ser a lo largo. Y así conforme los vas a estar cortando, las vas a estar agregando al agua fría. Quedan así. Ya terminamos de cortar todas las papas. Ahora las vamos a dejar reposando aquí unos 10 minutos, mientras vamos a poner a calentar el aceite con el ajo y la cebolla. Ya está bien caliente el aceite. Voy a agregar la cebolla y el ajo. Recuerden que es dorar, no quemar. Ya están doraditas, vamos a sacarlo. Mientras vamos a esperar que las papas se escurran perfectamente bien y las vamos a poner en un trapo a terminarlas de secar. Para que a la hora de agregarlas al aceite no brinquen tanto. Vamos a ir drenando las papas. Vamos a dejar que se escurran perfectamente bien aquí. Si ven en el fondo así de aquí del traste, se ve muy poco porque pues ya lo aventé todo al fregadero. Lo que se ve aquí es el almidón. Eso blanquito que se ve como si fuera una lechita, ese es el almidón de las papas. Vamos a dejar que se escurran muy bien. Ya tengo aquí escurriendo las papas. Vamos a ponerlas en el trapo para terminarlas de secar. Le vas a subir a la lumbre a todo y vas a agregar, bueno a lo menos a mí no me gusta agregarlas enseguida así aventándolas con la mano. Bueno, me gusta ponerlas en una coladera. Vamos a llevarlas a freír. Vamos a empezar a meterlas al aceite que ya está bien caliente. Las vas a sacar un ratito así. Cuando las veas como transparentes y las vas a volver a meter. Las vas a volver a sacar. Y las vas a volver a meter. Vamos a meterla. Gracias por ver el video. Las vas a volver a sacar. Y esta es la última. Son tres que las sacas y ya el último ya se va a volver a quedar. Y aquí ya la vamos a dejar hasta que ya se doren. Y aquí ya la vamos a dejar. Y aquí ya la vamos a dejar. Vamos a escurrir las papas a que se les caiga un poco el aceite. Y las vamos a pasar a este trasecito a escurrir. Y les vas a echar sal. Vamos a seguir friendo la demás papa. Pues así quedaron nuestras papas italianas el día de hoy. Les recomiendo hacer esta receta. Recuerden dejar sus comentarios al realizarla. Suscríbanse y denle like. Y recuerden, todos pueden cocinar. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!